Coddy 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 El domingo nige Koddy nige Coddy Me lo llevo Vamo a darle Ella es serpiente veneno Mira a ver como le freno Ella se siente serpiente veneno Vamos a ver como le freno Ella lo mueve serpiente veneno Si no me para no me freno Tengo enemigos y son todos mamas Va a ver como le freno Ella es de arriba, ella no es de mi quiero Me lleva loco a mis barrios bajeros Ella es malicia de cuerpo entero Y pone a gastar a los niños de dinero Lleva unos panties, diseño Marcelo No te haces caso si tú estás soltero Me vio con mujeres y me quiere de trofeo Se cree que yo voy a entrar en su juego Me cuelga el nabo y por eso cogeo Yo no la miro, yo solo la ojeo Me está buscando, ella quiere perreo, soy keo Y de tonto no tengo un pelo Estás babeando, pero ponte babero Ella es muy gata y le va el ronroneo Yo estoy trapeando, yo estoy en joseo Y eso le pone Leo al rollo feo Está cansada de palomo y Romeo Ella es muy pájara y yo le tuiteo Ey, tiene un tirap*** que si la forniqueo Y me pide más pues yo hasta que me mareo Ahora le gusto y ya tengo jaleo Si le hablo a otra le saca los dedos El buri grande y el cuerpo moreno Ay, mai, ¿qué voy a hacer con tu cuero? Ella es serpiente veneno Ey, mírame como le freno Ella se siente serpiente veneno Ay, vamos a ver como le freno Ella no mueve serpiente veneno Nah, si no me para no me freno Tengo enemigos y son todos mamas Ay, va a ver como le freno Estamos como gorilas Oh, 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 oh Súbelo más, dale vida Tu, bum, capón, boom, boom Estamos como gorilas Oh, 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 oh Súbelo más, dale vida Tu, bum, capón, boom, boom Como le freno, como le paro Juego lo bueno, ya se me paro Ya que descaro, me va de un parro Que vicio caro Sigo paro Lo mueve raro Yo siendo mueca Juego que muñeca Juego como peca La tiene seca y yo se la voy a mojar Yo sé que si paro ya se va a enojar Cógelo con calma Me va a sacar el alma Se levanta pa' tragar En el cel tiene una alarma Ya llega la hora Se convierte en serpiente Una niña mala que a su novio Ella le miente ¿Qué tendré en la mente? Contata malicia No piensa en caricia Rápido se asfixia Ese cuerpo ambicia Y me tiene huqueao Que suelto la visa Que me deje pelao Que suelto las llaves Con todo y apartamento Si me pide un castillo Yo le alijo el cemento Que experimento Ya me ha salido A mi me tiene contento Y ustedes estos mordidos Tengo enemigos Que no me llegan Doleos conmigo ¿Por qué no pegan? No se comparen Por falla, padre Llama a los bandidos Que vayan y te disparen Ella serpiente veneno Mírame como le freno Ella se siente serpiente veneno Vamos a ver como le freno Ella lo mueve serpiente veneno Si no me pare no me freno Tengo enemigo Y son todo mama Ay, mato a ver como le freno Estamos como gorilas Uh, 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 uh Súbenos más, dale vida Tu, boom, 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 boom Estamos como gorilas Uh, 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 uh Súbenos más, dale vida Tu, boom, 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 hey El de mío, nigga ¿Qué de ahí, nigga? Yo Dímelo, queo Ah Dímelo, queo Hostia, tío Ellos no se lo esperaban ¿Qué es lo que? Dímelo, viejo Jajaja Yo te lo rimo Vamos aliantiando en todo el ritmo Gang Gang Jajaja Ajaja ¿Qué es lo que le freno Súbenos más, dale grантиPA